Hola, mi nombre es Viviana Reyes, egresada de la carrera Técnica Laboral de Sistemas de Información y actualmente me encuentro trabajando con el Centro de Educación para el Trabajo, apoyándolos en la parte administrativa y de servicio al cliente. Después de estudiar tres semestres, logré vincularme para hacer mis prácticas empresariales en el Centro de Educación para el Trabajo y posteriormente vincularme laboralmente con ellos. Aquí disfruto de un buen ambiente laboral, tengo una estabilidad laboral en la cual debo resaltar uno de mis logros en este año, que fue la compra de mi apartamento. Lo más importante de mi paso por el SED ha sido el poder aplicar mis conocimientos y mi experiencia para el beneficio de los clientes y por supuesto del Centro de Educación para el Trabajo. El consejo que les doy es que se vinculen con las capacitaciones del Centro de Educación para el Trabajo por la alta calidad de nuestros docentes y del proceso educativo. Además, contamos con que nuestras carreras educativas son un 70% prácticas y un 30% teóricas.